5 peleas que tenemos Carola vs Spursito Paracetamor vs Harry Gameplay Virus vs Momo Oluzu vs Lolito Y Bustamante vs Jagger Para mi la pelea de daño Va a ser la de Virus vs el Momo Para mi las 3 peleas que me gustan Las 3 peleas que me gustan Virus vs el Momo Ari Gameplay y Paracetamor Y Luzu Los otros No me llaman mucho la atención las peleas Pero para mi la pelea principal va a ser La de Virus vs el Momo Primero vamos a dejar el ultimo Vamos a ver la de Ari Gameplay Y Paracetamor Vamos a ver Vamos a ver La pelea que más o menos La pelea que más o menos Me juntaría con mis amigos verla Pero estaría bueno Para mi de esa pelea Ganar Pero bueno Para mi Para mi Para mi Está mucho más Curpulenta Mucho más que la veo con fuerza Mucho más Lamentablemente hemos tenido que pasarnos el micrófono Creo que tenéis micro Si no me equivoco Creo que no hace falta Sí No, no Diría que este no hace falta Lo podemos dejar para ellos Porque lo de ir pasándose el micro De verdad No, no, no Aparte me gusta que puedan contestarse Que puedan contestarse ¿Sabes? Si Carola Quizá en algún momento hubiese podido contestar a Spursito Lo que sí hizo Paracetamor Que sería lo del Lo del Guarro Como una guerrera ¿O no? Bueno Ari Buenas noches Para ti Empiezo por ti Ari ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bastante contenta Bastante ilusionada Veo mucha gente por acá Que me hace bastante ilusión Uno Estar todos juntos En el mismo lugar Dos Pues Que hayan tenido la oportunidad De conocer España Que es muy bonito Barcelona en específico también Y Pues también Ver amigos acá Apoyándome a mi familia Siento muy lindo Paracetamor ¿Cómo te encuentras? Muy bien Con muchas ganas ya por fin ¡Uh! Tiene menos ganas de vivir La veo hijo Bueno supongo que Habéis visto ya La cantidad de streamers Que están viniendo ¿No? No solo porque Le han dicho en redes sociales Van a ir Van a ir muchos Van a ir muchos Van a hacer el aguante al momo Muchos streamers Creo que va el duco Creo que va a Bizarrap Creo que van Una banda gente ¿Por qué tenía esto en la boca? No sé Pero bueno En fin Están aquí presentes Van a estar presentes Van a tener entrada Van a tener entrada Como de De influencer Que estar al lado Del escenario La veo muy tosca Que me apoyan No solo familias Sino también streamers Y un montón de gente general Que la repercusión De esto Es bastante grande Se ha enterado gente Que de mi familia Que nunca pensé Que podría enterarse De esto Claro Que no sabe lo que es Twitch Pero que se ha enterado De la velada A nivel de preparación ¿Cómo han sido tus últimas semanas? ¿Ha sido especialmente duro para ti? ¿Lo has llevado bien? ¿Habéis tenido diferentes cargas? ¿Cómo lo has hecho? Bueno Hemos reducido un poco Los últimos días Pero en general bien Así que también he reducido Un poco la comida Para el peso Bueno estaba en el peso Pero para llegar seguro Y hemos reducido un poco La cantidad de entrenamiento Porque yo tenía una carga Bastante grande Pero en general bien Tú por tu parte Ari Has venido desde México Hace cinco días No sé si el viaje complicado Jetlag ¿Cómo han sido también Tus últimos entrenamientos? No, la verdad Es que he tenido suerte De que no me vio Jetlag Como les comentaba En la pasada Para mí ganas Para mí Para mí ganas Para mí ganas Ari Pero ahora tuve suerte De que no Entonces La verdad que descansada Tranquila Estuve también entrenando acá Entrené con Luzu Con Carola Los veo también muy bien Y eso Estuve viendo un vídeo En el que estás haciendo Sparring con Carola Y te vi bien Que incluso le llegaste A dar un golpe en la cara ¿Cómo fueron esos sparrings? Eso no lo vi De ese vídeo No lo vi No hicimos tanto sparring Como tal Fue más como Vamos a golpearnos Sí Y ya Nos empezamos a dar de golpes Bastante bien La verdad es que los veo Muy preparados Pues ellos son mis gallos Entonces estoy feliz también De poder compartir con ellos Y bonito Y no hemos podido ver Así como Parcetamor Has subido muchos vídeos De su preparación De la tuya No hemos podido ver demasiado ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo han sido estos meses? ¿Cómo lo has vivido? Y qué has estado haciendo Creo que tuvieron todos Tres meses de preparación ¿No? Desde que se dijo De la pelada Y de que se dijo Los contrincantes también Creo que tuvieron Tres meses o cuatro No, no, no Nunca pensé que iba a ser O sea, me arriesgué Diciendo que quería participar Porque sí No había como que Alguna razón En específico Más que ser parte de Y como probarme Que puedo probar Hacer más cosas Y que puedo hacerlo bien Ha sido todo Muy chido Y más darme cuenta De que si me puedo Proponer algo Por ejemplo Como bajar de peso Hacer ejercicio Cosa que no hacía antes Pues se puede lograr Me gusta Me gusta Me gusta Vamos Ari Vamos De comer mejor De preocuparme más Por mí Yo creo que también Me llevo eso Aparte de toda la velada Toda la experiencia Vivir con un nuevo estilo Me hace muy muy feliz Estoy bastante a gusto Por tu parte Paracetamor Te da un poco de No sé Sientes Incertidumbre Un poquito incógnita El hecho de que ella Prácticamente no haya mostrado Nada De lo que es su entrenamiento Por cierto Por cierto Es una de las primeras reacciones Del canal Creo que es la primera No, no es la primera No es la primera No es la primera Reaccionamos al Al YouTube Rewind Hispano Rewind Rewind Hispano Dale Molón Y bueno Vamos a ver esta Me preocupa Yo creo que ella va a hacer Lo súper bien Y yo cuento Con En mi cabeza Con Que va a ser Lo mejor posible Yo Pienso en Que va a boxear Increíblemente bien Que seguro que lo va a hacer Y confío en ello Así que No No me importa No haber visto nada Pero con Eso 5 minutos Me genera Tanta intriga Este combate Porque Al principio Yo iba Tengo que ser sincero Lo siento Relativamente Iba con Si íbamos directamente El pesaje O no Pero que Creía que haría La favorita Pero es que he visto Un vídeo En la última semana De Paracetamor Y he dicho Aquí ha pasado algo El último Lo sé que quiero ver El de Quiero ver el de Y al final ella Viene de México Que es una cuna De grandes campeones El de Momo Conociendo El de Momo Y el de Mirs Pero Paracetamor Es lo que decía Yo aquí también He entrenado con gente Muy buena Evidentemente No en ese nivel De leyenda Pero eh Que he hecho los deberes Y la he visto Con una actitud Y además ellas Van a pelear a dos minutos Lo cual lo convierte En algo Un poco más intenso Entonces Tengo un hype Por este combate O sea Me gusta Sí, me gusta ¿Sabes? ¿Tú cómo ves a Paracetamor? ¿Te has visto sus vídeos? ¿O has dicho? Prefiero no ver nada Y que me... Claro, sí, lo vi Tengo que saber Como cosa Tengo que saber Como pelea, ¿no? Sé que lo vas a hacer Muy bien De eso estoy segura Y eso me emociona Porque sé que Nuestra pelea va a estar Muy peleada Siento que va a haber Buenos golpes Que nos vamos a divertir La vamos a pasar muy bien Bueno, pero aquí Un poquito Os vais a pegar Dos guerreras Os vais a pegar Así que Quiero un poquito Más de sangre Tú que has visto sus vídeos Claro Tú que has visto sus vídeos ¿Crees que tiene nivel Para ganarte? ¿O crees que tú eres superior? ¿Qué tanto por ciento De victoria te das? Yo no me siento Superior a nadie En ningún aspecto Así que Le vas a ganar Le vas a romper la madre ¿Qué quiere que te diga? Pero Ari, una cosa ¿Tú eres diestra O zurda realmente? Yo soy zurda De escribir Pero yo estoy peleando Con guardia derecha Todo el mundo me decía Interprende izquierda Claro, es que yo Te vi alguna Te vi alguna historia Porque has estado Como decía Con Carola y compañía Entonces no sé Ni con qué mano vas a pegar A lo mejor Una guardia en cada salto Puede ser Persona que conocía Nueva Que sabía de boxeo Me decía Intente con la izquierda Y ahí me tenía Probando con la izquierda Pero Inténtalo con la izquierda Porque escribes con la izquierda Sí, pero solo escribo O sea, soy envidiestra Solo escribo con la izquierda Pero todo lo hago con la derecha Pero pues Sean más guardias O sea Preparé ambas guardias A ver Eso es al final Sando ¿Tú que entiendes También más que nosotros? Se defiende con las dos Porque bueno Has hecho alguna parada El boxeo Es un aspecto táctico Paracetamol Paracetamol Está en un Cumple En un certeza Al rival Cuando está delante Porque lo puede despistar un poco Y tiene que cambiar La manera en que ataca Y el orden Pero también perjudica A la persona que lo hace Porque le cambia Los parámetros defensivos Entonces Es arriesgado Y puede salir Muy bien o muy mal Entonces Cuando pasan esas cosas En el combate Si es que pasan Si hay ese cambio de guardia Es muy interesante Ver cómo se va a desarrollar Porque puede marcar El devenir del combate Tú Paracetamol A nivel mental ¿Cómo ha sido tu preparación Estos últimos días Semanas Decía Karola antes Yo me visualizaba Dentro del ring No sé si has charlado Con amigos Lo has pensado Tú sola Mirando al techo Mientras dormía Vamos a ver que dice Paracetamol Y después vemos El pesaje Porque está medio largo Este pesaje Es más largo De los tres Que quiero rechazar Que podría combatir En mi vida O sea Me he visto más combates En mi mente De los que podría Pegarme realmente Me he visualizado Todo lo posible Lo que ha dicho Karola Está muy bien Y me parece muy útil Claro Como verte ya en el ring Y como imaginarte la gente Incluso Sí Bueno En combate La gente Qué haría si pasa tal Qué haría si pasa cual Por tu parte Ari ¿Cómo has llevado Este proceso De prepararte a nivel mental Y realmente pensar Que esto ya es una realidad Que ya va a ocurrir? Fíjate que fue muy curioso Porque la vez pasada Que venía Estaba súper nerviosa No pude dormir en el avión Porque yo creo Que me daba cuenta De que no sabía En qué me había metido Fue como Ok ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ahora Me siento segura De lo que hice Del entrenamiento Tengo un entrenador genial Que aparte de entrenarme Pues como debe de ser También ha trabajado mucho Conmigo De Lo vas a hacer bien O sea No necesitas aprobación de nadie Tú sabes lo que vas a hacer Te conoces Siempre ha sido así Tal Ve a ser como sabes hacerlo Entonces Yo Bastante fuerte De ambas maneras Bueno A ver Vamos a ver El pesaje Igual faltan 4 o 5 minutos Pensé que Tarda No sé si se escucha en streaming Pero o sea Yo lo estoy escuchando muchísimo Pensé que dura 24 minutos Estamos en el pabellón Están haciendo los últimos ensayos Supongo que lo estaréis escuchando bien Desde casa Reven Algo que quieras comentar Para finalizar Veremos mañana A ver qué tal Este segundo combate Espero que mañana en el ring No os respetéis tanto No tengáis tanto amor La una por la otra Y que saquéis Y demostréis Todo lo que habéis estado preparando Porque la verdad Que tengo mucho hype Por vuestro combate Y nada También espero que Que hayáis llevado bien El tema del peso Porque os va a tocar ahora pesaros No sé cuánto es el pesaje Si no me equivoco ¿70? ¿70 kilos dijo? Me vine de México Pesando 57.7 tal vez Más o menos Así que no tengo ni idea De cuánto peso ahorita Pero habéis pactado 60 ¿Verdad? Sí 60 kilos 60 kilos Y Carlos Y Carlos Habían pactado En menos de 69 En menos de 69 Vale Ellos han cumplido Así que Bueno Veamos Vamos a ver A ver el pesaje Podéis ir ya directamente Cambiaros 60 kilos 60 kilos Vamos a ver el pesaje Vamos Arriba 60 El peso Pactado Bueno pues Para hacer amor No se tiene que pasar No se tiene que pasar En 60 kilos Para hacer amor 58 450 58 450 También para que lo podamos apuntar Y ver desde casa Estaba pactado No Mira No Pero mira como cierra Miren como cierra el puño Así cierra el puño Mirá Así Así No le veo Uña y Tarrero No le veo Uña y Tarrero Por los deberes hechos Hombre Es que Nadie se quiere subir a un ring Y darse de hostias delante De millones de personas Sin haber estudiado Sin haberte preparado Porque es que ¿Qué vas a hacer si no? Ari Si puedes ir tú también La siguiente Adelante Ay guarda No te vaya a querer caer 56 300 Menos 56 300 Mira Mira el puño Miren el puño Miren 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 el puño Miren 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 como cierra el puño Miren No 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 Pobrecita Te has sorprendido Ari No 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 I No 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 Actuamos No, la va a matar No, mira lo que Estoy llorando, te lo juro No, no, no Ha habido un momento que pensaba que no iba ni a parar de mirarse Oye, ¿qué está pasando? Se ha actuado en serio Hostia, yo noto como medio tensión rara No, no, es que...